Hace unos días hice un video en el que cuestionaba al equipo jurídico del presidente por la designación ilegal de Carlos Bimentel al frente de la Dirección de Alianzas Público-Privadas y eximía al presidente Abinader de toda responsabilidad en el nombramiento, argumentando que él, como primer mandatario, no tenía por qué saberlo todo. Pero me equivoqué y por eso pido disculpas. No fue el equipo jurídico el responsable, sino el mismo presidente de la República. Ayer dieron a conocer una instancia enviada el 3 de octubre por Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a Carlos Bimentel, con copia al presidente Abinader, en la que explicaba la no viabilidad de la designación de una persona en dos instituciones con potenciales conflictos de intereses, como lo son la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. En ese sentido, el consultor jurídico esgrimió lo siguiente. La Ley Número 340-06 establece que la Dirección General de Compras y Contrataciones es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de la Dirección de Alianzas Público-Privadas. Designar a una persona, a una misma persona, como director de ambas entidades, significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos. De igual forma, citó, entre otras leyes, la Ley Número 247-12 Orgánica de la Administración Pública que establece en su artículo 9 que debe haber una separación de funciones entre los órganos que supervisan y aquellos que operan. El hecho de que una persona supervise como director de la Dirección General de Compras y Contrataciones y ejecute como director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, podría crear una situación que vulnere el principio de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema. Como vemos, el presidente Abinader tomó una decisión a sabiendas de que era ilegal, no pudiendo alegar ignorancia. Pero lo que es más decepcionante es ver a Carlos Pimentel justificar su nombramiento con unos argumentos sacados de contexto, hecho que deteriora su credibilidad como servidor público. Veamos sus declaraciones. A la reciente designación como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, que reitera la confianza y el apoyo depositado en mi persona para seguir contribuyendo al fortalecimiento de las contrataciones públicas, incluyendo las APP. Compromiso que seguiré honrando desde esta nueva posición y en mis funciones como director honorífico de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entiendo las inquietudes que esta designación ha generado en algunos sectores, por lo que, a continuación, me permito hacer algunas precisiones. En primer lugar, el artículo 144 de la Constitución Dominicana establece que un funcionario público puede ocupar de manera simultánea dos posiciones en la administración pública siempre que solo una de ellas sea remunerada. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que, a sabiendas de que algo es ilegal, lo sigue ejecutando? Bueno, que tengan un feliz día y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!